Las puñas, puñas, las piedras a mí Soy Eric Alejandro, tengo 48 años Soy ingeniero mecánico y trabajo en el área petrolera durante más de 20 años Yo vengo de Loja, pero vine a vivir a Caquito desde los 15 años Y me enamoré de esta ciudad, por supuesto Bueno, sí, empecé cantando como todos en la ducha Y después mi afición fue creciendo desde los 15 años Tuve una guitarra en casa, aprendí a tocarla Hice un grupo en la universidad, cantábamos con mis amigos alguna presentación Y después ha sido parte de mi nivel de desestrés Usar la guitarra para poder cantar y compartir con todos Mi familia siempre ha sido músico Mi abuelo era, de hecho, el director de la orquesta de su pueblo Mi papá es vocalista o era vocalista en un coro Toca mucho la música, sabe mucho de música Y he compartido con mis amigos, con mi familia mucha música Y eso creo que ha sido lo suficiente como para poder pasar esta afición por la música Para mis hijos, con mi esposa Y disfrutamos mucho de esto, de la música Y creo que es la mejor forma de tener el alma llena con el corazón Lleno de esta alegría que da la música Tras de las paredes que ayer te han levantado De nuevo que respires todavía Apoyo a mis espaldas Espero que me abraces Atravesando el muro de mis días Y rascuña las piedras Y rascuña las piedras Y rascuña las piedras Desperes a ti Desperes a ti Escoche tus palabras Cerca andas, cantas de roja a roja Sacude en un polvo Muchas petas Cortas de las las paredes que están Y sentotas Escoche tus palabras Y rascuña las piedras Y rascuña las piedras Y rascuña las piedras Y rascuña las piedras A mí Si estoy cansado de gritar Es que solo quiero despertarte Por fin veo tus ojos que lloran desde el fondo Resolvarte con toda mi piel Buscamos abrazarte y me sangran las manos En que libres vamos a crecer Y rasguña a las piedras 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 ¡Gracias!